La verdad que muy contentos, antes que todo hay que agradecer a toda la comisión directiva que es la gente que apoya, que es la gente que trabaja, más allá de que hoy por hoy me tocó ser el presidente y es un orgullo ser el presidente de la sociedad rural, tenemos un grupo de trabajo que es realmente notable notable por el esfuerzo que ponen, el tiempo que le dedican y las ganas para que esto realmente salga bien se consiguió conformar una suerte de trabajo donde es abierto, donde se puede charlar, donde se puede dialogar y donde muchas personas toman las decisiones, donde muchas personas coinciden y combinan para que esto salga bien Bien, ¿los espectáculos ya están confirmados? Los espectáculos ya están confirmados, lo que corresponde al Salón Cané, que son la parte de comercio y algunos de industria están todos vendidos, creo, si mal no recuerdo, queda uno que está por confirmarse en el día de hoy porque hubo una variable, hubo uno que quiso un stand en la parte exterior, al aire libre entonces se abrió una nueva posibilidad y quedó ahí uno a confirmar pero podría decir que está todo vendido los stand de maquinarias están completos y están cerrados ya hace más de un mes y en el patio, en frente al Salón Cané, está quedando uno o dos al aire libre los espectáculos ya están confirmados La carpa, Diego, la carpa del Ministerio de la Producción de la Provincia se gestionó La carpa del Ministerio de la Producción de la Provincia se gestionó, se consiguió pero lo que se hizo en mejora con respecto a los microemprendedores y todo eso acondicionamos el Salón Estrata Ah, bien que va a ser mucho mejor que tener la carpa de la provincia donde van a estar mejor ubicados con todos los divisorios igual que los otros stand del Salón Cané con iluminación, con todos los beneficios que tiene estar en un salón acondicionado que realmente quedó muy pero muy lindo Perfectamente cerrado Perfectamente cerrado, o sea, la verdad que este año se va a marcar la diferencia con respecto a estar en una carpa Claro, y allí en el pabellón Estrata van a venir microemprendedores de distintos lugares de la provincia de Santa Fe Van a venir microemprendedores de distintos vamos a intentar primero darle prioridad a los microemprendedores de nuestra zona o sea, San Carlos y alrededores y después se abrirá, si queda algún espacio, para un poquito más lejanos pero en principio queremos que participen toda la gente de aquí que está con su microemprendimiento en tu zona de cobertura o sea, en todos los pueblos de alrededor Está muy bien Están entonces prácticamente todos vendidos y espectáculos espectáculos que tienen jerarquía propia Sí, realmente pudimos cerrar y ya confirmar donde se hicieron contratos y está todo armado el día sábado puntualmente tengo que nombrar, va a haber grupos locales a los cuales después les voy a pasar bien los datos de quienes son también están avanzadas conversaciones nos queda hablar con uno solamente y van a estar los grupos el grupo que se llama Los Dos que son de Salta son unos muchachos de Salta que tienen una amplia trayectoria han estado de Cosquín y tenía para contarles que como alegría están nominados este año para los Gardel que se van a entregar en septiembre creo que vos por ahí tenés Sí, sí, sí acá estábamos viendo que están ternados para los premios Gardel que son dos hermanos Hugo y Rolly Ruiz que son oriundos de la provincia de Salta son del Chaco Salteño pero están radicados en Salta Capital y han participado de todos los festivales habidos y por haber y están ternados para como mejor álbum me parece mejor álbum artista de folclore Luz Total se llama Luz Total es el álbum es el álbum son salteños de gran jerarquía digo, ya están nominados a los premios Gardel habla por sí solo sin duda del peso específico propio como artista que tiene sí, han estado con destacadas actuaciones en Cosquín el que maneja internet y le gusta YouTube tranquilamente puede ver los espectáculos que han brindado están apadrinados por los nocheros o sea, los impulsó los nocheros así que sin duda que son buenos muy bien esto va a estar el sábado esto puntualmente el sábado espectáculos locales primero espectáculos locales primero y como broche de oro los dos de Salta el cierre con los dos de Salta me salté el viernes te quería contar sobre el viernes o sea, vamos a hacer un pantalloso rápido para no sacarte mucho tiempo no, por favor, estamos a tu disposición el día viernes está el acto inaugural donde tenemos invitadas las autoridades municipales y provinciales hicimos los contactos para poder tener la banda del Liceo Milcar nos han dicho que sí así que vamos a tener la banda del Liceo tocando el himno y bueno, se contrató un grupo de baile también para que actúen junto con la banda o sea que podríamos decir que no va a existir el CD en este caso sino que vamos a tener esta gente que realmente hace un trabajo excelente ¿el viernes qué fecha es? el viernes es 12 de septiembre a partir de las y suponemos que va a arrancar 18, 30, 19 horas como para que se extienda hasta las 21 no creo más de eso claro que es el acto inaugural y bueno, donde vamos a ver tenemos que juntarnos con el cura párroco para que nos dé la bendición también y estamos rezando para que el clima nos acompañe es un factor que lamentablemente ese no se puede controlar no lo podemos manejar pero bueno, nosotros desde nuestra parte estamos haciendo todo para que salga bien muy pero muy bien